¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y bueno, es que ya, si os habéis dado cuenta, ya están disponibles las megapiedras de Joel Para los participantes del desafío internacional del mes de abril Si vosotros, bueno, ya lo tenéis que saber, ¿no? Pues bueno, si habéis participado en estas nuevas líneas, ya las podremos obtener Directamente, voy a hacer un vídeo bastante corto, pero bueno Pero para que lo sepáis, que estos son los participantes del desafío internacional de abril de 2017 Y ya podemos obtener nuestras megapiedras de regalo Que ya sabéis que las megapiedras que podemos obtener son los iniciales de Hoenn Es decir, las de Zeptile, Blasiken y Swampert Para obtener las megapiedras, lo primero que tenemos que hacer es entrar en Pokémon Global Link E iniciar sesión, os dejaré el enlace como siempre abajo Aunque lo que tenéis que saber ya Y luego tenéis que hacer clic en el enlace que os dejo en la cajita de descripción No va a pasar nada porque le hagáis clic ni nada No tiene ni virus ni nada, directamente os va a demandar a la página de Pokémon Global Link No hay ni anuncios ni nada, ¿vale? Pincháis y directamente al tener iniciada vuestra sesión Directamente os enseña el código para que directamente lo canjeáis en vuestro juego, ¿vale? No es nada, no es el mismo código para todos Sino que aún no tiene el suyo Pero directamente os dejo el enlace para que no estéis Vamos al torneo, vamos a ver dónde están los premios Ahora vamos a este apartado, que sea el otro Realmente también es bastante complicado también un poco manejarse por la página Y eso es simple, ¿no? Pero bueno, yo os dejo el enlace abajo para que directamente pinchéis Eso sí, primero iniciar sesión, si no, no funciona Cuando tengáis iniciada la sesión en Pokémon Global Link Vos ponéis vuestro usuario y vuestra contraseña Pincháis en el enlace que os dejo en la cajita de descripción Y directamente lee vuestros datos del Pokémon Global Link Y os da vuestro código en el que canjeáis en vuestro juego Y directamente tendréis esas tres megapiedras Las de los iniciales de Joen Nada más, solo quería hacer este pequeño vídeo para eso Para que no os perdáis O por si alguno siempre me dice Ya están las piedras disponibles pero no encuentro el código, ¿no? Entonces directamente os lo dejo para que sea mucho más fácil Cómo poder conseguir el código de este torneo Directamente pincháis y ya está Solo tenéis que iniciar sesión Cogéis el código, lo ponéis en vuestro juego Directamente las tres megapiedras Ya sabéis que os me encanta ayudar Y bueno, pues qué mejor manera que ayudaros en estas cositas Ya sabéis que la informática me chifla Y es lo que más me gusta Así que no puedo alargarme más Espero que os haya gustado este mini vídeo Dije que va a ser un mini vídeo y realmente no sé cuánto llevo Así que nada más, espero que os haya gustado No olvidéis canjear vuestro código Para tener estas tres megapiedras más Y nada más, gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando de esta pedazo de saga Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!